Vamos a ver Vamos a ver Es mi corazón Siempre voy por la tienda Porque fue para mi Vamos a ver Esto es negocio para no los papas personal Y yo sé Hoy día está aquí mi pana Y yo sé Se cobra con esta mañana Tienes lo que quieres Y yo sé que tú quieres Dime dinero Que todo el mundo quiere Solo tú Me ha culinado por la visión La visión Es el primer paso a la presión Señor Por eso es que no me quitan Soy pobre del mundo en la madre que te invita Y aquí no puedes nunca en la palabra del hombre Pues con tu vida eres siempre que te la tome Yo salí en tu reón, tú aquí no hago mal Las leyes en la cama no soy la del tribunal Aquí los jueces vengan sin crecer un sueño Y luego tú eres siempre la gloria del sueño Sabes que somos de calle, alegría y corazón Si te vuelvo la bella, te vuelvo la humildad Porque somos de calle, alegría y corazón Si te vuelvo la bella, te vuelvo la humildad No me dejas el parque del otro paselidor El segundo es tu gran admirador Pasa el tiempo y te exigen posiciones Te señalan y te quieren dar instrucciones Mi casa se lucha ahora, se corrió cuando vete a un paro No se dice a caminar lo que por ti hice Estoy acuerdando, padre, pero sí Hace lo que pase, nadie le tiene espalda Si trae sido un hermano, sucio por una banda Se envuelven en las direcciones y te fallan Se cree que se lo merece Y se enganchan en la calle, que no con mi amigo En mi casa, en mi colección, tú me desnudí En mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa Y se enganchan en la calle, que no con mi amigo Y somos de calle, alegría y corazón Si te vuelvo la bella, te vuelvo la humildad Y somos de calle, alegría y corazón Si te vuelvo la bella, te vuelvo la humildad ¡Suscríbete al canal!